¿Vamos? ¿Vamos a dejar la tela? No. ¿Debo hacer un pequeño pequeño? ¿Eh? Sí, ya le gustan los papás. ¿Estás más cansada? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado el río ahí! ¡Cuidado el río ahí! ¡Cuidado que ahí viene el río! Vamos a ver el otro, que ya está caliente, pero no tanto. No hay ni temblas. El calor mejor que no se está caliente. No hay ni- Pero no, que hay ni... Estamos entonces en el agua, en una de las aguas termales, es como una tina y está súper rica, es caliente, la temperatura está bien para la niña, no está tan caliente y mejor ahora sí porque tampoco hace mucho frío que digamos, entonces mejor que sea tibiecita nos vemos ahorita estas rocas son grandes ¡Qué grito, hombre! Delicias Nivea pero estás pesado, no estás parando yo sé el salón de Raúl, hombre pero ahí no había nada, Tatiana Delicias Nivea, decir sí, pero eso no significa que haya algo adentro Marcarilla, marcarilla, bueno... tengo más baladilla ¡Gracias! 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 Ok, sentándonos a comer otra vez Ahora vamos a comer chisitos Chusito Chusito ¿Quieres chusito? Ya A uña Oda Ray Búm Búm Bá 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 Bé Bá 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 ¿No te ayudo? No. Sí, estírate. Estírate. Tírate, tírate, dale, tírate, no, no, dale, dale, tírate, tírate del slide, dale, tírate, por eso, dale. Dale. ¿Viste? Sí. Uy, ok, otra vez. Dale. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Te necesitas ayuda? Ok, yo te ayudo, ven ¿Estás listo? Ven, ven Ven, dale Ok, dale, go ¡Wii! 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 ¡Ag меня salve, ¡Aminución crucia! ¡Aún es la suerte ¡Y la suerte! ¡icosos, Padre! Uel Elon ¡Si,boundon! ¡Gracias si te jas steve! ¡ tameas yворimas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!